Estamos en el cementerio judío de Atenas. Es un cementerio muy pequeño, las tumbas aparecen casi apiladas debido a que fue una concesión del cementerio ortodoxo de la comunidad judía y casi no había espacio para enterrar a los muertos. Es la condensación de tumbas mayor que he visto en mi vida. Seguramente es debido a eso que digo. Bueno, históricamente Grecia ha sido uno de los países más antisemitas del mundo. La comunidad de Atenas fue muy pequeña, tuvo su periodo de esplendor en los años 20 y 30. Años de esplendor en general de toda esta región, de Europa y de los Balcanes. La gran comunidad judía de Grecia era salónica, con 60.000 miembros. La mayor parte de ellos fallecieron en los campos de la muerte. Fueron enviados a Auschwitz y a otros campos de concentración. La comunidad judía de Atenas siempre fue muy pequeña. Ahora es inexistente, se puede decir. Casi no hay judíos en Grecia. No tengo ahora mismo los datos de la comunidad judía de Grecia, pero los voy a buscar para un próximo vídeo. Las tumbas aparecen apiladas, apiñadas, porque casi no había ni espacio, digamos, para enterrar a estas comunidades que, como ya digo, les cedieron este pequeño espacio y aquí tenían que enterrar a todos sus muertos. Se ve y se percibe que casi no tenían espacio para enterrar a sus muertos porque uno, para poder ir de un sitio a otro, tiene que pisar literalmente las tumbas por esa ausencia de espacio. También pueden observar cómo ha crecido la vegetación y el estado de abandono en general del cementerio debido, digamos, a que este fue un país de los más hostiles del mundo a los judíos. Aquí vemos una perspectiva general del cementerio. Vemos que es muy pequeñito. Y las tumbas aparecen, como ya digo, absolutamente apiladas, me atrevería a decir casi que amontonadas. La mayor parte de las tumbas son de los años 20 y 30 y algunas anteriores. Están muy abandonadas, nos lleven flores, ni la tradicional piedra judía en honor a los muertos porque realmente casi nadie viene por aquí. Hoy hay obras de mantenimiento en este cementerio y he tenido la suerte de poder entrar, pero estoy más que seguro que si uno viene otro día así, al azar, como he venido yo, se la encontrará completamente cerrada. Bueno, les pongo esta perspectiva general y doy por concluido el día.